¿De qué depende, no? Descartar un diagnóstico clínico en medicina. Depende del cuadro clínico, depende del análisis de laboratorio, o imágenes, o una prueba en particular, o de ambas necesariamente. En medicina lo que tenemos que hacer todos los días es tomar decisiones. ¿Pero cómo tomamos decisiones? No es de la nada, no es al azar, no es disparar al aire, no es a pedirle algo por si acaso. La toma de decisiones es de acuerdo al paciente, cada paciente que evaluamos. ¿Y cómo planteamos el diagnóstico inicial con un cuadro clínico, con una historia clínica? Síntomas y signos. Y con eso tenemos una idea de al inicio cuánto puede tener, qué porcentaje puede tener ese diagnóstico. Hay diagnósticos que son clínicos. Por ejemplo, una rinofaringitis aguda. No necesito una prueba auxiliar para decir si alguien tiene una norrea transparente, no hay tos, dolor de garganta sin fiebre o poca fiebre. Esto va a ser una neumonía y necesito pedir una placa. Y ahí tengo que aplicar esos criterios y de acuerdo a eso ver si le pido o no el antígeno para decidir uso de antibióticos. Entonces, pero ese es un ejemplo nada más en donde tenemos que poner a los pacientes que evaluamos en esta línea. Ahora, ahí ven tres líneas, ¿no? Pero acá en esta biografía han definido exactamente a tres partes iguales, pero no es así. ¿Cuál sería el porcentaje de probabilidad pre-test? Veo al paciente, cuadro clínico, examen físico, y en qué porcentaje me parece o no. Yo podría descartar solo con eso el 33% sería. O sea, yo veo y me parece a un 30% que tiene hepatitis aguda. ¿Descarto con eso el diagnóstico? Ojo, con cuadro clínico. Definitivamente no lo confirmo, pero con 30% puedo descartar el diagnóstico. 15, 10, 5, 1, 1% sí, ¿no? ¿Qué número le pondrían a ese umbral? Esa es mi pregunta. Para descartar una patología con cuadro clínico. Esa es la idea de este trabajo, ¿no? De esta toma de decisión. O cambio la pregunta, ¿en qué porcentaje ustedes podrían confirmar el diagnóstico clínicamente y decidir tratar tratamiento? Con 100% paciente que viene en dificultad respiratoria, es puto pululento, crépito, no tengo ninguna placa. Podría decir yo que al 100% tiene neumonía, quizá no. Pero ¿en qué porcentaje puedo decirlo? O sea, estos dos umbrales son, ¿en qué porcentaje yo puedo no dar un tratamiento o no seguir un plan de trabajo? ¿Y en qué porcentaje yo podría confirmar la enfermedad X e iniciar un tratamiento mientras puedo, yo para confirmar ya quiero al 100% ubicar el neumococo en el cultivo? Perfecto, ¿no? Debería hacerse. Que no se hace es otra cosa, pero debería ser. En todas las guías está grano y cultivo, pero mientras llega ese resultado, lo pido. Yo no doy tratamiento para neumonía. Ahí está el tema de probabilidad pre-test de un diagnóstico. Ahora estoy poniendo el diagnóstico de ejemplo neumonía. ¿Qué porcentaje pondrían acá? El porcentaje va a depender de la severidad del diagnóstico y la posibilidad de muerte o no del paciente. Obviamente, quizá para una cistitis aguda, si hay duda entre vaginitis o cistitis real, el paciente no se va a morir de eso. Va a tener molestia, sí. Pero ahí tienen que decidir, ¿no? Entonces, este ejercicio lo hice con alumnos de quinto, el año pasado, este año comenzando. Y la mayoría dijeron que 10% o menos podría alejarme un poco del diagnóstico porque bibliografía no he encontrado de porcentajes exactos. Y efectivamente, no es un porcentaje variable. Por medio puede ser 60, para determinada enfermedad puede ser 70, para otras 50%. Pero lo que está en el medio, como dice acá, la incertidumbre, necesitamos algo para poder irnos hacia, para acá, o irnos para acá. y ahí es donde entra a tallarle 100, la prueba auxiliar. ¿Tiene algún sentido, si yo planteo acá un 90% de cistitis aguda, no dar tratamiento? Ojo, no quiere decir, ¿no? Que yo no le voy a tomar un examen de algún cultivo y voy a dejarlo corriendo. El resultado no sale inmediato. Si yo tengo insulia, polaquia, mujer joven, ha tenido infecciones urinarias previas, probable que es eso. 90% o 80%. Puedo dar tratamiento y pido el logro cultivo. ¿Para qué? Para ver el germen y ver la sensibilidad. Sobre todo ahora, en esta época que ahí lea cada rato. Pero esta es la idea de la toma de decisión. Obviamente, si yo no pongo acá, no defino una probabilidad pretexto de cualquiera de las enfermedades que tenemos, puede disparar al aire, a ver qué sale. Y así no es, nuevamente les digo medicina. Lo que deben entrenarse no es en leer examen de auxiliar. Deben entrenarse, hablar con el paciente y examinar. Mientras más síntomas saquen o pregunten, es mejor. Ahora, que del 100% de las preguntas que hacen, el 90% sean negativas, si por ahí una de esas 100 preguntas, una es relevante, ganan bastante información para poder dirigir el diagnóstico. Entonces, los 3 diagnósticos, todos tienen sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Imposible que todos tengan el 100% de todo. para esto yo tengo que conocer cuánto de sensibilidad tiene una hemoglobina o una creatinina o un examen de orina, sobre todo los que pueden tener sensibilidad baja o especificidad baja. Por ejemplo, si una sensibilidad me sale al 70% de un examen X, ¿qué significa en el contexto de una enfermedad? Si la prueba sale positiva, por lo que se llama sensibilidad, ¿qué significa sensibilidad al 70%? Falsos negativos. Entonces, obviamente, si mi sensibilidad es 99.9%, no se van a pasar muchos negativos que están enfermos. Pero si la sensibilidad es más baja, se va a pasar un porcentaje. Igual con la sensibilidad y para eso se calcula también el valor predictivo positivo y valor predictivo. Eso ya se estudia en la mayoría de exámenes auxiliares. Lo que tengo que hacer es buscarlo y ahí aplicar. Pero la medida que hace solamente entiende que esta prueba me descarta por completo o me confirma por completo una patología. Eso es así. Pero eso es solamente el examen auxiliar. Depende mucho del gol estándar y depende mucho de la prueba. Entonces, para eso ya se inventaron otros cálculos. Ese cálculo es lo que se llama el likely good rate. Que es la probabilidad de tener ahí positivos. El cálculo es tal cual. Lo único que necesitan es el valor de la sensibilidad que necesitan nada más. Los verdaderos positivos entre los falsos positivos. O sea, mientras más alto sea esto, yo tengo mayor seguridad de que la prueba realmente es positiva porque estoy quitando los falsos positivos. Y el ratio negativo significa lo contrario. Entonces, a los verdaderos negativos les quito los falsos negativos. Mientras más bajo sea ese valor, yo con mayor seguridad puedo descartar esa enfermedad. Después lo vamos a aplicar para que vean la magnitud de lo que significa. Y para aplicar esto, lo que tenemos que usar es el nomograma de FAD. ¿Quién ha aplicado alguna vez el nomograma de FAD? Levanten la mano. Uno. Ya. Solo uno. A ver, ¿Quién lo conoce? Dos. Tres. Pero no les gusta mucho como para aplicar. Ya, muy complejo, ¿no? Ahora van a ver ustedes mismos cómo es eso. Entonces, para eso necesito tres cosas. Dos valores. Bueno, sí, tres. La probabilidad pretest es la que ustedes han calculado que es subjetiva realmente para un médico en particular con mayor experiencia le puede parecer un porcentaje. No es exacto. Y ustedes también lo han visto acá, ¿no? Hay una variabilidad en esa probabilidad. Pero es algo para comenzar. Ahí aplico el nomograma y de acuerdo al alijo ratio positivo y en negativo es que yo voy a obtener una probabilidad post-TES. ¿Cómo es eso? Primero tenemos que tener los datos. Entonces, estos son los datos de los T diagnósticos para pancreatitis aguda. La lipasa mayor de tres veces lo normal y la milasta mayor de tres veces lo normal tiene una sensibilidad alta y miren el likelihood ratio. También es alto, positivo y también es bajo. Entonces, si aplico esto, tengo 30 del alijo rito positivo y 0.03 del alijo rito negativo. Y a mí las a 21 y 0.5. Entonces, este es el nomograma de FAB. Entonces, acá yo pongo la probabilidad pre-TES. Ahora, vamos a partir de... Bueno, ustedes le pusieron 80, ¿no? Que fue el primer valor del cuadro clínico. Yo le he puesto 90, pero no va a haber mucha diferencia. Entonces, si yo calculo el alijo rito positivo, o sea, si la prueba es positiva, si la milasa está elevada, ¿cuánto me va a llevar el porcentaje a la probabilidad post-TES? Si yo pongo acá 80, es igual. Entonces, confirmo el diagnóstico. Por eso, solo necesito dos de tres. Si la milasa está alta, confirmo el diagnóstico. No necesito otra prueba, necesito pedir imagen. Igual con Lipas, porque el valor es más o menos igual 20, ¿no? Pero, con esta probabilidad alta, 80, 90% de tener pancreatitis aguda, tener una milasa negativa, ¿cuánto la probabilidad post-TES me da? 0.03 Me da una probabilidad de más de 20%. Entonces, yo descarto la enfermedad si la prueba es negativa con un 20% de probabilidad post-TES. No tiene esta enfermedad, ya no hago más nada, debe ir alta con otro diagnóstico que no ocurre, gastroenterocolitis aguda, de TITU, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo tenía en mi cabeza solo es clínica y a milasa o lipat, ya no hay más. Entonces, lo descarto. Solamente podrían descartarlo si es que la probabilidad es más baja, ¿no? Porque esto sube y la probabilidad baja es que está, pero no con una probabilidad pre-TES alta. Esto sería un falso negativo porque tiene una probabilidad pre-TES alta. Si yo tengo un cuadro clínico sugerente de pancreatitis aguda, la probabilidad pre-TES es alta. Yo no puedo descartar una enfermedad solamente si la prueba es negativa. Necesito otro de los criterios. En este caso sería imágenes. Si yo tengo probabilidad pre-TES más del 50%, es probable que tenga la enfermedad. La prueba positiva obviamente me va a dar la confirmación del diagnóstico. Una prueba negativa, no. Entonces, acá les digo, depende del tiempo de enfermedad y a partir del cuarto día de tiempo de enfermedad no se deben guiar solo de las amilas y lipas. Y peor, acá la lipasa no era normal definitivamente, era anormal. Entonces, el diagnóstico de la paciente no era ITU. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. Un examen de orina anormal o patológico o positivo al nombre que le dan todos ustedes confirma una infección urinaria en el contexto de alguien que no tiene síntomas de infección urinaria hablo de infección urinaria sintomática, cistitis y la nefritis aguda complicada no complicada. A eso me refiero. Eso es lo que se hospitaliza. Nadie va a hospitalizar una bacteriuria asintomática, no tiene sentido. Nuevamente, el cuadro clínico. Mujer joven, poscolela, dolor en el piastro y el examen de orina es anormal. Algo aparte de lo que se ha mencionado les llama la atención desde el examen de orina, células epiteliales. ¿Qué significan esas células epiteliales que están 10 veces observado normal? ¿De dónde? ¿Contaminación de dónde? Generalmente del tracto de salida de la vagina. Generalmente de la vagina. Aquí habría que preguntar si la paciente tiene flujo vaginal o para poder decir si estas células son o no de ahí. Pero, sacando eso, vamos a hacer el análisis como la sensibilidad a especificidad de un examen de orina. Entonces, para el diagnóstico de examen de orina hemos aprendido es piuria, glucosituria y nitrito, como ha dicho. Puede que los dos es más todavía. Si lo ven acá, más o menos, son la piuria, glucositos elevados. No es 100% de frecuencia. A veces hay infección de enfermedades que no hay glucosituria, es cierto. Pero mira la sensibilidad, 72%. Quiere decir que hay falsos negativos, casi 30%. Pero, esto es lo más preocupante, tiene una especificidad baja, 60%. ¿Qué quiere decir eso? Un falso positivo. O sea, 40% de que el examen sea anormal y realmente no sea una infección urinaria. Sino otra cosa, una vaginitis también puede dar glucosituria. Está en las revisiones de infección urinaria. Una uretritis, también puede dar glucosituria y no ser infección urinaria. Entonces, tiene sensibilidad especializada baja. Ahora ya, pueden decir, no, esto no. Entonces, vayamos al laelijorratio. 1.67 y 0.5 de piuri. ¿Cuánto les dije más o menos que debe ser más el laelijorratio? Más de 10, ¿no? Para que sea significativo. Y del laelijorratio negativo, 0.6. Y acá es 0.5, perdón, debajo. Pero vamos a aplicarlo. Con el homograma de Favre. Y miren, los nitritos tampoco es muy alto. Sensibilidad más baja todavía. Hay falso negativo. O sea, que tengan nitritos negativos no descarta la enfermedad. Ojo. Aunque los nitritos positivos sí un poco más eleva. O sea, si son positivos son un poco más específicos efectivamente. Pero nuevamente, en el contexto de síntomas, no en el contexto de solo ver el examen de urina. Porque puede ser una bacteriuria asintomática que no amerita tratamiento en la mayoría de personas. Hablo de antibióticos. Y el laelijorratio sube un poco 5, pero 0.6 similar, ¿no? Pues acá vamos a analizar solo la piuria porque el nitrito era negativo, ¿no? Entonces, probabilidad de suma urinaria. Piuria, si yo le calculo con 1.67, ¿cuánto me sube el porcentaje? A 15%. Ya, si quieren un poco más, ¿no? 20. Igual a 20%. Yo con 20% o 15% de probabilidad post-test, le puede decir a ese paciente, usted tiene infección urinaria asintomática y la medita meropenema. No, ¿no? Pero lo importante acá es esto, que piuria en el examen de orina tiene un light y el corredito positivo bajo. No me tiene por qué a mí hacer diagnosticar a un paciente que tiene un examen de orina anormal infección urinaria si no tiene síntomas. Si quiera, ya por ahí sí puede ser cierto, si le tomo un oro cultivo y sale positivo, es una bacteriuria asintomática. Pero hasta ahí no más. No medita antibióticos en el contexto de esta paciente. Acá ustedes pueden poner el porcentaje que ustedes pero no va a ser nunca 30%. No puede descartar con 28% la enfermedad de alguien. Necesito alguna prueba. Pero nuevamente que tenga el alijo radito negativo bajo para yo descartarlo. Igual acá puede ser 50, 60, 70. No voy a coger un alijo radito bajo porque me va a subir poquito el porcentaje. Necesito un examen que tenga el alijo radito elevado para yo poder acercarme más al 90% o más porcentaje. Y eso se busca en la bibliografía. No es que mi profesor no me enseñó o que en el PPT no estaba o sea todos la mayoría usted ya salió de la universidad algunos veaban salir de la universidad. Es un tema de autoaprendizaje. A mí nadie me enseñó esto en la universidad. No he tenido que aprender para también resolver problemas con los pacientes que atiendo y también para enseñar a los alumnos que enseñan en la universidad. Pero en conclusión de la pregunta dos es un examen de orina anormal. Confirma infección urinaria en el contexto de alguien que no tiene síntoma de infección urinaria baja o alta la probabilidad preteces baja. Entonces en ese contexto lo que me importa más es el alijorreito negativo para descartar. Y va a depender efectivamente no sea piurio nitritos si hay síntomas de si hay otras causas de positura que tengo que investigarla y si hay contaminación de la muestra efectivamente. Y eso me lo sugiere las células epiteliales que también las tengo que ver. No es solamente ver leucocitos y nitritos. que la muestra de la muestra